Es un tema complejo, digo complejo porque no tengo una respuesta cerrada sobre el tema. Personalmente a mí el tema de la memoria, el tema de lo que es el 24 de marzo, el tema de reivindicar la democracia, es algo que me moviliza y en la medida que he podido siempre me he manifestado y he estado acompañando diferentes instancias en ese sentido. Sobre la cuestión de la memoria en la ciudad, creo que es un debate que no va a cerrar el Consejo, no vamos a cerrar, no cierro yo, ni cierra ninguna persona en particular. Tiene que trascender, digamos, a toda la comunidad y hay lamentablemente diferentes posturas en la comunidad que no encuentran un punto en común. Me parece que hay que abordar y aportar a un encuentro en ese sentido y poder trascender, digamos, en el tiempo y ojalá podamos llegar a un acuerdo sobre la temática. Sobre el proyecto puntualmente de la Conseja del Marx, la verdad que tiene seguramente cuestiones que valoro, otras que me parece que están, le han quedado cortas al proyecto respecto de lo que implica, digamos, el mismo. Hay algunas posturas más institucionales que se han planteado sobre el tema de patrimonio histórico y algunas cuestiones. Yo soy de la idea de que hay que plantear, al margen, digamos, de la decisión, digamos, que cada persona pueda tomar en cuanto a manifestarse públicamente y hacer las pintadas o cualquier otro tipo de intervención, digamos, que aboque a la memoria. Soy de la idea, digamos, es mi idea, no quiero imponérsela a nadie, de que se pueda realizar un lugar, llámese el pastel de memoria que se había planteado en su momento con la universidad, en lo que es parte del Jardín Botánico, o ver otra instancia donde también el Estado reivindique la memoria y lo ponga en valor, como en otras partes del país se hace o se ha hecho. Con lo cual te digo, la verdad no es un tema que yo tenga un sí o un no definido, pero sí puedo aportar en el sentido de poner en valor la memoria y poner en valor, digamos, lo que la mayoría de la ciudad crea que es oportuno, lo voy a hacer. ¡Gracias!